Los ojos del mundo siguen a la Universidad del Magdalena, que continúa posicionándose como una de las mejores a nivel nacional e internacional al ser reconocidos sus productos científicos por el ranking ArtSapiens 2022-2023 del Sapiens Research, entidad consultora en Colombia que evalúa indicadores en materia de investigación. En el listado que es publicado durante el segundo semestre de cada año, la Alma Mater se ubicó en la casilla 27 de las 361 instituciones de educación superior colombianas que fueron analizadas en la versión 2022. Recibimos con mucha alegría esta noticia, se han hecho muchas actividades, gestiones para que los grupos puedan generar más producción y esa producción sea además de impacto, porque más que generar el producto es que el producto llegue a las comunidades y las comunidades se vean beneficiadas. Afortunadamente para el caso de la Universidad del Magdalena y por las políticas que se han implementado en el tema de financiación de proyectos y de apoyo a la publicación de artículos, pudimos alcanzar una buena posición. Es realmente muy significativo que la Universidad esté en este ranking que se conoce a las universidades en el entorno nacional que aportan de forma importante a la investigación en Colombia y más porque es la primera vez en los 60 años de la Universidad Magdalena que aparece en este ranking. Este logro es fruto del trabajo en la creación y transferencia del conocimiento científico, la formación de nuevos investigadores y el fortalecimiento de los grupos, centros e institutos de investigación. Producimos ciencia a través de todas nuestras investigaciones, de las diferentes ideas y preguntas que surgen con la interacción con el estudiantado y que al final se traducen en unos resultados que pueden ser publicados. Entonces es importante e interesante que nuestra alma mater esté ubicada dentro de esas mejores universidades colombianas en el ámbito de la producción de artículos científicos. Es de resaltar que Unimagdalena no solo se ha posicionado en el Art Sapiens, sino que en años anteriores ha estado dentro de los mejores rankings del Sapiens Research, lo que representan los resultados alcanzados en su segunda misión, evidenciando la gestión realizada a nivel regional, nacional e internacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.